Buenos días, les saluda José Luis Gómez Pérez, corresponsal y promotor cultural mexicano en Sudamérica desde el año 2004 haciendo la invitación de lo que van a ver en esta video convocatoria a la comunidad artística hispanoamericana, creadores artísticos unidos y esto será un enlace en paralelo con Tustla Gutiérrez Chivas con Julio César Palacios Hidalgo y un servidor José Luis Gómez Pérez desde Lima, Perú, promotor y corresponsal mexicano desde el año 2004 en Sudamérica bueno, así que les dejamos la invitación y ahí tienen el número WhatsApp o el correo electrónico intégrense, hay proyectos muy interesantes en intercambio cultural, artístico, escritura, poesía, teatro, artes plásticas, fotografía, etc. bueno, muchas gracias y esperamos su pronta respuesta, muy amables un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.